hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error del pantallazo azul ese que nos aparece que dice wea un correctable error bueno lo estoy diciendo en castellano no estoy pronunciándolo nada en inglés bueno lo que debemos hacer es lo siguiente en el caso de windows 7 8 o 10 acá en el buscador vamos al en inicio y vamos a colocar la palabra que dice administrador d dice positivos y vamos a seleccionar esta opción donde este podamos abrir el administrador de dispositivo le di clic y esperamos que cargue la ventana donde vamos a encontrar una serie de opciones donde nos van a aparecer todos los drivers que tenemos en la computadora ok bueno listo es adaptadores de pantallas y lo que vamos a hacer es lo siguiente acá nos va a aparecer nuestro driver de pantalla por este que arroja ese error que dice wea incorrectable error y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y lo vamos a actualizar le vamos a dar acá actualizar software del controlador y nos van a aparecer dos opciones en la cual vamos a seleccionar la primera que dice buscar automáticamente software de controlador actualizado acá nos va a aparecer que windows actualiza el sistema automáticamente y como estamos viendo acá está el driver que actualice en este preciso instante si en dado caso no les llega a actualizar muy bien dicho driver yo les recomiendo un programa que se llama driver y si este pero buscarlo en su versión original para que puedan descargar y actualizar dicho este driver o controlado como ustedes lo quieran llamar de una manera fácil y sencillo solucionar este problema espero que les solucione no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido ustedes y me alegro haber hecho este video Gracias por ver el video.